¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI-63FFC1 Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Juanito y va a andar haciendo ruido en la parte de Michoacán A este radio le hicimos las siguientes modificaciones Como puedes ver en los laterales tenemos tapaderas completamente cromadas Su cubre tornillo cromado, base de uso rudo cromada también Sus tornillos para sujetar el radio a la base con punta de brillante en color azul En la parte de enfrente de este radio podemos encontrar todas las perillas del radio con su punta de brillante en color azul De igual manera detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación azul que hace juego con la iluminación original del radio En la parte de arriba tenemos instalada una caja de llamadores con 5 llamadores de entrada, una presentación personalizada y 4 músicas de fondo para nuestro compa Juanito Como podemos observar en la parte de abajo tenemos un LED indicador que nos dice cuando está encendido y está apagado el amplificador De igual manera podemos ver el amplificador que se mantiene en un color negro Ahí podemos ver el amplificador que da desde la parte de adentro del enfriador en color azul Este se puede encender y apagar a gusto Y tenemos también aquí una barra de LED audio rítmica en la parte de abajo en color azul con estos sostenedores de LED en cromo Aquí los podemos observar, vamos a levantar un poco el radio, ahí los tenemos un poco mejor a la vista Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio RCI 63 FFC1 Y esta es la presentación personalizada Vamos a escuchar el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 Ahí podemos ver la barra de LED en la parte de abajo Este es el número 4 El número 5 Y este es el sexto y último llamador de entrada 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Vamos a escuchar ahora las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 La música de fondo número 2 Música de fondo número 3 La música de fondo número 4 Cuatro músicas de fondo, 6 llamadores de entrada en este RCI 63 FFC1 Uno de los radios más populares en este momento Si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima